Papás y mamás de Barbastro, se abre el periodo de admisión de alumnos del 18-25 de abril. Puedes solicitar tu plaza en nuestro centro descargándote la información en nuestra web www.ceipaltoarabon.com o de forma online en www.centroseducativosarabon.es ¿Tienes dudas? Solicita una visita personalizada a nuestro centro llamando al 974-311-1976 y la resolveremos. Recuerda, del 18 al 25 de abril, solicita ya tu plaza y forma parte de nuestra gran familia.